¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en el mejor canal de fútbol explicando tutoriales, claro que sí cracks. El día de hoy les traemos un regate bastante impactante y sencillo de aplicar a tus peores enemigos en un partido de fútbol real. Así que amigos, si ya estás cansado de hacer el mismo regate en esos partidos, no te preocupes, el día de hoy te traigo algo diferente, algo inusual para que así lo puedas aplicar y puedas sorprender a esa elfa que tanto te gusta. Apóyanos amigo mío, como tú sabes hacerlo para que este video pueda llegar a más jugadores profesionales cracks como tú y sin más por agregar, empecemos con este video tutorial. Antes de empezar el video quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha, pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Y también que este regate va a ser aplicado en cualquier fútbol que juegues crack, ya sea fútbol 11, fútbol rápido, fútbol sala, etc. Ok amigos, primer paso, vamos a darle un pequeño toque con el empeine de nuestra pierna dominante en forma diagonal hacia nuestro lado derecho. Y cuando este se encuentre en curso, vamos a hacer una pequeña bicicleta con nuestra pierna no dominante hacia adentro, como lo están viendo en pantalla. Una vez haciendo lo anterior, como segundo paso, vamos a hacer rápidamente un doble toque con las partes internas, empezando con nuestra pierna derecha y después con nuestra pierna izquierda. Pero al momento de hacer ese doble toque, el balón saldrá dirigido por atrás de nuestra pierna de apoyo, que en este caso será nuestra pierna dominante, que es la derecha. Con el balón en movimiento, como tercer y último paso, vamos a frenar y jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia nuestro lado izquierdo. Y con esto le cambiaremos de dirección bruscamente al rival, porque él pensará que iremos hacia nuestro lado derecho, pero no, no, no cracks, nos iremos hacia el otro lado saliendo como todos unos victoriosos. Ahora solo une estos tres pasos que te mencioné anteriormente y así tendrás un regate brutal que seguro le dejarás la boca abierta a tu rival. Un tip o consejo que te doy es que al principio lo hagas lento y después cuando ya te acostumbres a los pasos al movimiento, lo puedes hacer más rápido, pero este regate primero lo hagas en partidos sencillitos. No lo hagas en cuartos, semifinales o final, porque si no, el humillado serás tu crack. ¡Gracias! ¿Qué tal les pareció este regate, cracks? Bastante fácil, bastante humilde para que así lo puedas aplicar, te lo puedas aprender y puedas ser parte de tu repertorio. Si eres nuevo en este canal y este video te apareció como sugerido, sé bienvenido y te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que así no te pierdas ningún contenido que estamos subiendo para ti. Y bueno, brother, gracias por quedarte hasta el final del video, te quiero mucho, te mando un abrazote y recuerda practicar mucho el deporte más lindo de todos, el fútbol. ¡Chau, chau! ¡Gracias!